¿Cómo estás, Zadita? Hola, ¿qué tal, Zahid? Buenos días. Pues, a todo lo que da, ¿no? Esta universidad realmente que inspira a Federico y todo lo que están haciendo su equipo son de las cosas que contrarrestan mucho el sentimiento que todos tenemos un poco de frustración en lo que pasa en México y pues ahí está el otro lado de la tortilla o el otro lado de la moneda, ¿no te parece? Y siempre es así, ¿no? Es en lo que nos estamos enfocando. Definitivamente hay cosas que están pasando en el país. No las podemos negar y no es en el país, es en el mundo. Pero también se está trabajando del otro lado y creo que también es una posibilidad el poder hacer foco más sobre estas posiciones que están generando cosas positivas y ahí es donde apoyar, ¿no? Pues ahí está. También tuvimos ayer el aniversario de Aleph TV y después de hacer el conteo y la auditoría pues es el programa que tiene más clics en el segundo semestre de 2013. Yo fui invitado a la producción y me dio mucho gusto que el equipo que ahora ha crecido de este Isis Magellani pues cuente ya con relaciones públicas, con una producción, con alguien que coordina contenidos. Están dedicados ellos al mundo de la cultura polinesia, del hawaiano y del hula hula y toda esa onda. Y pues ya cuentan incluso con una revista, una editora del Reforma que tiene presencia a nivel nacional y en el sur de Estados Unidos. Ya han aceptado un intercambio para el programa y para el canal. Así que nos van a anunciar, son más de 20 mil números. Y eso nos va a ayudar también a tener una extensión de mercado hacia un público que no llegábamos y que seguramente, como así viene siendo, los clics de Aleph TV es el programa que tiene más clics en vivo y obviamente es el que tiene más clics en repeticiones. Y seguir picando piedrita porque no hay de otra, hay mucho trabajo. Y como ella me explicaba ayer, la comunidad ya del arte polinesio, que son las escuelas que enseñan básicamente hawaiano y este tipo de disciplinas que tienen que ver con la yoga también, que tiene presencia nacional, ya está viendo 2013. Y no solamente su programa, sino otros programas y también radio. No solamente tele. Bueno, pues felicitamos a Isis. Muchas gracias de estar ayer de Metiche. Estuvimos goleando pastelito, vino, canapés, galletitas. Gracias Isis. Bueno, Edgar René Godínez Amarripa. Él está en la Gran Fraternidad y también es instructor de varias disciplinas. Hoy vamos a hablar de los sueños. Como siempre, un gusto, Edgar, que estés con nosotros esta mañana. Cuéntanos por qué soñamos y para qué soñamos iniciando con esta. Vámonos con los básicos. Buenos días, ahí. Buenos días, Ada. Encantado de estar nuevamente con ustedes. Y pues bueno, el mundo de los sueños es precisamente otro mundo. y en ellos nosotros podemos encontrar mensajes y un reflejo de nuestra realidad. Al nosotros soñar, nos ponemos en contacto con el mundo astral. En él se encuentran grandes centros de sabiduría. Realmente con lo que nos ponemos en contacto es con el mundo del Akash, el mundo de los maestros kármicos. Ahí nosotros tendremos la capacidad, la oportunidad de recibir enseñanzas y directrices para la misión y la realización que venimos a hacer a este plano de existencia. De tal manera que es bien importante el hacer consciente que es el sueño. Las imágenes, los símbolos que nosotros recibimos en el periodo de descanso. A lo mejor de la historia tenemos nosotros muchos testimonios de cómo a través de los sueños se dan indicaciones de forma directa. Tenemos el caso de José el Señorador cuando andó en Egipto. Tenemos también a Daniel. Tenemos, por ejemplo, cuando José saca la familia del maestro Jesús cuando pequeño la saca de Belén con el infanticio del rey de Rodas. Y en muchas culturas la madre de Buda que era embarazada se la recuerda por vez de un sueño cuando el elefante blanca y la mata le tocaba del vientre y que la embarazada del señor Buda. De tal forma que los sueños indiscutiblemente son un medio que nos conectamos con los maestros astrales. Y decías, ¿no? Esta parte de la programación consciente. ¿Cómo se logra formular esa práctica? Es decir, ¿cómo lograr que soñemos? Porque esa es la bronca. Quienes de repente traemos medio tapada la conexión pues nos es difícil soñar. ¿Y cómo recomiendas comenzar con este tipo de actividades? Nosotros somos medio burritos de pradera. Ok. O sea, no dar el tamalazo de lleno ya para adentro a soñar y sobre todo cenar. Dejar de cenar tacos, tortas y tamales, ¿no? Un poco ligero. Y tú dices, ya en la cama relajarse. No, primero es de la reflexión. Sí. En nuestro estado de Madrid mismo es indiscutible que debemos de cargarlo. Porque también de acuerdo que a la última impresión que nosotros nos llevemos es como igual que el mercado principalmente las imágenes con las que va a estar asociada el proceso del sueño. Un jugador de fútbol de la copa del mundo, un jugador americano de Super Bowl, con que soñaba la noche anterior. Sí. Y él va a soñar con ganarse de la copa, con ganar el trojero. Sí. Nosotros entonces la última imagen de impresión que tenemos emocional es con lo que vamos a asociar el sueño. Sí. Estamos calmados para la expresión limpiar la mente. Si nos vamos a la cama con las preocupaciones del día y chavos, etcétera, esto va a afectar la calidad de la experiencia del sueño. Sí. Por eso es importante conocer nuestro estado de ánimo y un estado positivo y generarlo antes de fregarse con el sueño. Tú mencionabas el concepto de alimentación. Sí. También es importante la alimentación ligera. Si te vas a la cama con un montón de tacos, no puedes estar soñando muy bien. Imagínate, vas a soñar que te está correteando y te está correteando y te está correteando y te está persiguiendo el borreo. Entonces, cuando nuestro cuerpo está saturado de alimento, esto va a significar que hay pesadillas porque generalmente la digestión es un trabajo, un trabajo que exige de pasión de energía de nuestro cuerpo. Una medida ligera basada en un plato de cereal con un agua de yogur o a lo mejor con un té o una regalada para integrar una pequeña ensalada de frutas por la noche es suficiente para que nuestra alimentación no interviene con las imágenes que nosotros vamos a tener. ni modo, si quiero soñar voy a dejar las guajolotas. Ahora, vámonos a los significados. Ada, ¿tienes algún sueño recurrente que te gustaría comentarle a Edgar para que pudiera psicoanalizar? Estoy padrísimo, sí. Yo he soñado, Saidi, creo que te lo he contado alguna vez, yo he soñado que tengo capacidad de materializarme en otras expresiones de vida. O sea, tipo que eres grillo, eres mariposa. Algo así, algo así. Me sueño en diferentes personajes y puedo percibir sus experiencias y vivir como esa, ese tipo de energía. Como hormiguita. Sí, sí, ser una rosa, ser un águila, ser un caballo, ser un lópez, o ser una planta. A ver el maestro que dice, adelante, René. Gracias. Allí entiende lo que entiendes. Lo más positiva es que tenemos una gran capacidad de adaptarnos, una gran capacidad de enfatía con las personas con las circunstancias. Sí. El otro significado es precisamente todas las metas que aspiramos son recientes precisamente aspiracionales. Querer tener las facultades de las virtudes de todas aquellas expresiones de minas en las cuales ven materializados. No sé de la mariposa, de esa brillanza, de esa ligereza, la ostentación de la mariposa, la fiereza de un león, no sé del águila, la fortaleza de lo largo del águila. Entonces, tiene mucho que ver en ese sentido la cuestión de aspiraciones, de querer llegar más alto, de su aspiración, de querer entender qué bonito. ¿Sabes? Está bonito. Ya ves, júntate conmigo. Sí, ¿verdad? ¿Y qué pasa cuando hay pesadillas, por ejemplo? Porque, bueno, ya ahora estamos hablando de esa parte bonita. No, fíjate que no suelo tener pesadillas, la verdad, pero, pero, por ejemplo, la gente que sí las llega a tener, inclusive hay gente que a veces yo he escuchado que no quiere dormir porque tiene pesadillas. Pero esas son perturbaciones, esas no más. No sé, no sé, pues que nos explique el experto. Sí, tiene que ver con amenazas, uno siente por qué tiene amenazas. Sí. Recordemos que el ser humano se atinguliza de las cosas más por lo que piensa de ellas que por lo que lo que lo digan son. Ok. De tal manera que este temor se manifiesta también en el sueño. Sí. Lo que nos está impulsando es enfrentar precisamente ese temor. Y ahí hablamos del estado emocional. Por poner un ejemplo, a un pequeño que, por lo tanto, la mamá lo está reprendiendo todo el día e incluso, a lo mejor, le aplica dos o tres cargadas lo de manera recorrente, es el niño de su sueño se va a soñar que lo está amenazando un monstruo que lo está persiguiendo el coco, se sienta amenazado y hasta que no se modifique su medio ambiente en la situación de la vida real va a dejar de soñar con eso porque su estado de ánimo está perturbado, está exaltado. Claro. Nosotros si tenemos una cadencia económica y es en lo que estamos preocupados, preocupados, no nos ocupamos de ello, vamos a estar nosotros soñando pues cuestiones como que a lo mejor nos aholamos. Es decir, en el mundo onírico lo que estamos haciendo es dándole expresión a través del mundo simbólico a todo aquello que no acabamos de procesar en tiempo real y cuando vamos a la cama pues ahí es como el rumen de la vaca, ¿no? pero en lugar de estar rumiando comida estamos rumiando preocupaciones y ideas y sucesos. Es como más de lo mismo, ¿no? Sí. Lo es simple, especialmente las pesadillas, decíamos. Sí. Es especialmente las pesadillas. Si el sueño recorrente es un sueño agradable, nos está hablando de potenciales. Ahí no es la vaca cósmica, es otra cosa. Bueno, dice Dice Yamilé, muy buenos días Saeed y Ada, buenos días Yamilé. Gracias, buenos días Yamilé. ¿Cómo estás? Ya casi miembro de Conciencia Planetaria en las Mañanas. ¿Qué significa soñar con ver veintidós murciélagos en un árbol? Ay nanita. Y luego, ¿qué significa soñar con caca? Bueno, ella dice popo, pero en realidad yo la he editado para que sea pues más caca. Con más sabor. Sí, más caca. A ver, vamos con los murciélagos. El concepto de los murciélagos nos habla de lo misterioso, de lo oculto. Probablemente prácticas, probablemente disciplinas que las conocemos pero que no nos animamos no nos animamos a hacerlas. Sí. Como que nos da un poquito de temor, como que tenemos un poquito de prudencia. El veintidós es un número muy simbólico, es un número espiritual. Sí. Tiene mucho que ver con los arcanos, con los arcanos de la vida, los veintidós arcanos del calor. Ok. son como veintidós experiencias, veintidós exámenes que a lo largo de la vida se nos van a estar aplicando. Lo que decíamos, experiencias que nos estamos guardando, estamos temiendo sobrecarnos a ese examen, a esa prueba. el concepto del excremento sí tiene que ver con algo que tengo que expulsar. Ah, muy bien. Un rancó, algún envidio, una emoción mal sana que traen por aquí acumulada. Está interesante porque es aquello que tenemos que eliminar o depurar, ¿no? Exactamente. Pero también tiene que ver cómo lo vemos. Si estamos nosotros salpicados o si está dura o está aguada, ¿no? Es que realmente todo eso tiene que ver. Realmente lo que me va a decir el mensaje, si estoy yo salpicado de eso, pues es que yo estoy impregnado de esa emoción mal sana. Como dice la abuelita, no te pongas a nadar en caca, ¿no? Sí. Si lo hago a distancia es que alguien me está echando por mala vibra. Sí. Alguien me está tirando. Sí. Ajá. Entonces, tiene mucho que ver con nosotros identificando las situaciones. Y los sueños proféticos, como los que mencionabas al principio, ¿no? Hablabas de sueños en donde se han manifestado inclusive pues las posiciones de los pueblos y de pues históricamente, ¿no? ¿Y qué con ellos? ¿Cómo podemos acceder a ese discurso, ese lenguaje en donde necesitamos respuestas? Sí, ahí nosotros necesitamos identificar plenamente los símbolos, colores, elementos, números, lugares, incluso personas. En cuanto a los elementos, pues son nuestros elementos de la creación de la naturaleza. La tierra, el agua, el fuego y el aire. La tierra representa todo el material, el dinero, las posesiones. el aire tiene que ver con la superación intelectual, con la comunicación, con la inteligencia, los procesos cerebrales, el agua, con las emociones, los estados emocionales, los sentimientos, la capacidad de psiquismo. El fuego tiene que ver con la fuerza de voluntad, la determinación, la decisión, la fortaleza que tenga para afrontar determinados proyectos o problemas. Entonces, yo ubico un ambiente, un escenario y necesito identificar cuál es el elemento preponderante en ese paisaje. Si yo veo un conjunto de personas, ¿cuántas personas veo de forma más clara? Dos, tres personas. ¿De qué color estaban vestidas? ¿El escenario en el cual me encuentro? ¿Es campo abierto? ¿Es mi oficina? ¿Es un taller? ¿Es el bosque? Y aquí entonces yo empiezo a sacar los simbolismos. Después de los elementos, decíamos, mi oficina, si es un sueño que me habla de las cuestiones materiales, de cuestiones emocionales, los números, es importante identificarlos de forma simbólica o de forma directa, de forma clara. Porque en el sueño yo puedo ver la plata de un automóvil y aquí se me está diciendo un número. ¿Por qué no? Puedo animarme a jugar en la batería con la terminación de esos números. Sí. Y también dependiendo si yo tengo un problema, el número me indica en qué tiempo se va a resolver ese problema. Dos días, dos semanas, tres semanas, tres meses, etc. Dice Yamile, ya lo expulse. Ya se curó. Ya se curó. Entendió el mensaje. Sí, qué maravilla que nos comparte, que bueno, sí, estaba recurrente. Ahí te va uno mío. Yo, durante algunos, pues yo diría casi un par de años, cuando estaba más chavo, bueno, más chavo de más chavo. primaria, una cosa así. Yo tenía que irme a dormir temprano. Yo vivía en una casa de dos pisos, en Jardín Balbuena, allá por el aeropuerto, y teníamos recámaras cada quien, mis hermanos, cada quien, obviamente en el mismo piso estaba la de mis papás, pero si no llegaba yo a dormir temprano, se movía el piso y entonces yo ya no me podía azafar de este como mecanismo automatizado. Iba hacia una ventana y me expulsaba hacia el bote de basura. Entonces, era realmente importante irme a dormir temprano porque si no se movía el piso y me tiraba en la misma ventana, ¿no? Entonces, ahí te va, René. Danos la interpretación metafísica de esta pista que se mueve. El concepto, finalmente, si se nos mueve el piso, si se nos mueve la cama, es un poco de la incertidumbre. Ok. Pero también nos habla de que no estamos a gusto con lo que tenemos. No estamos a gusto con nuestra realidad, con los patrones de comportamientos. Es decir, yo necesito otra cosa. Sí. Esta no es mi base, esta no es mi visualidez. Yo necesito dedicarme a algo especial. Ok. El concepto de tiempo que tú debes de llegar a una determinada hora, a un determinado lugar, nos habla de disciplina, nos habla de una fuerza de voluntad, muy fuerte, un compromiso con lo que hacemos. Entonces, pues, si esto es, como dices, cuando eras más joven, 13 años, más o menos, 13, 14 años. de tu formación, de cómo aspirabas a sobresalir. Probablemente, pues, pueda que vean como un millon raro, pero... Pues sí, siempre era medio bicho. ...tú estabas avanzando tus tus metas. Sí. Entonces, ahí refleja, refleja desde entonces cómo ibas a ser una persona comprometida, cómo ibas a tocar pena y estaban dándose el vislumbre de tus actitudes, de tus potenciales, que es uno entre mil. Que me dije bien. Hay otro que es recurrente, no sé si a ustedes les pasaba. ¿Qué significa volar? Ah, ese es muy recurrente. Sí. Todo junto huele. Ajá. Y eso... Ya, ya conozco unos más que otros que mira rapidísimo. A ver. Tiene que ver desde el punto de vista más superficial con la presunción con la incudencia. Ok. Desde el punto más superficial. Sí. Recordemos nosotros el cuento de Pédalo de Ícaro. Sí. Que ellos están en el laberinto y se fabrican unas alas con plumas y cera. Ajá. El padre le dice a Ícaro que no se eleve tanto. Ajá. Que no huele tan cerca del sol. Sí. Ícaro... ¿Y qué crees que no hace caso? Ajá. En un ánimo de desafío huele cerca del sol y las alas se le derrite y se desploma. Y tenga de plomo. Entonces él nos habla si nosotros en el sueño volamos y nos desplomamos nos está hablando de imprudencia nos está hablando de que no seguimos las reglas que nos sentimos demasiado sobrados que nos sentimos demasiado seguros y cometemos precisamente impudencias. El concepto de verdad no se habla de que debemos superar. Ok. Estamos alcanzando condiciones de trabajo condiciones de organización personal más elevadas que en común de las personas. Ok. Que allí depende si nos mantenemos en vuelo o nos desplomamos o si nos estamos dando tamalazos a cada rato. Exactamente. Y hacia donde vamos y simple y sencillamente nos elevamos nos elevamos incluso en el despegue para la expresión. Ok. Si me cuesta trabajo despegar pero al fin levanto el vuelo o si de un impulso pequeño ya alcanzo las alturas que quede cero. Maravilloso. Dice Dice Yamilé ¿Y soñar que me dan exacta cantidad de lana? ¿Hay que ver el número? Milloncito para arriba por lo menos. Para que alcanza. Cuando ella me diga X cantidad de dinero decíamos necesitamos hacer una inversión con un número que tenga que ver con la cantidad que está recibiendo o como decíamos incluso jugares de la batería y un sorteo con ese número. Maravilloso. Bueno, te toca amiguis. A ver, también he soñado digo hace tiempo cuando yo era más adolescente entendí lo que era un tsunami a eso no me quedaba a mí claro. 18, 18. Sí, más o menos. Pero desde que era niña o sea chiquitita yo me soñaba sobreviviente de algo que era como inundado catástrofe veía el lodo cosas así digo ahora ya entiendo muy bien pero ajá pero y en ese tiempo sí sabía que era yo pero no estaba digamos en la expresión física ajá no era esa pero la sueño así como muchas 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 veces este y cuando vi o sea la primera vez que cuando vi todo lo que estaba pasando lo veía yo en imágenes yo decía es eso es eso y entonces aprendí que se llamaba tsunami pero bueno a ver cuéntanos de eso fíjate que desde tu sueño interior preponderamos la capacidad de avanzación y desde el momento en que te ves como sobreviviente nos hablan de esas ganas que tienes por alcanzar tus metas pase lo que pase está buenísimo ahora el lodo el concepto del lodo hay gente que te ha puesto trabas es diferente de la caca no es igual tiene tirado mala vida lo que decíamos el lodo finalmente nos habla de cuestiones de envidia cuestiones que pretenden involucrarme problemas pero que tú finalmente sales avante nos habla de chismes nos habla de relacionarte a lo mejor con personas pero que finalmente son chismes envidias que tú has superado entonces en ese sentido pues una felicitación por esa gran capacidad de sobrevivir la adaptar que tienes una gran capacidad de resiliencia ¡ay! ¡guau! pues bueno vamos a cerrar que nos das tus datos de contacto que están realmente saliendo gracias Mayri nuestra producción que siempre está cuidando que los amigos tengan pues los datos si nos repites un correo y un teléfono claro que sí el teléfono de la Gran Fraternidad Universal 57 53 26 12 y el 57 53 29 50 la dirección de Facebook es con mi nombre Edgar René Rodríguez Zamarriba ahí también contestamos algunas dudas contestamos comentarios y tenemos nosotros conferencias de africas todos los sábados a las 6 de la tarde en Camino Sur número 43 en la colonia Campestre Aragón ahí estamos en sus órdenes en Aragón y pues muchas gracias por la invitación muchas gracias Sara gracias al revés interesante este tema super interesante gracias René un abrazo y un saludo a tu mamá ¿cómo está? por cierto muy bien muchas gracias que se ponga que se ponga ¿cuántos años tiene? debe de tener como 87 ¿y qué crees? perfecta de todo eso es calidad de vida es una muy buena muestra en tiempo real gracias René un abrazo un saludo bendiciones muchas gracias hasta luego gracias igualmente 11 con 3 ya nos pasamos ya nos pasamos pero es que está super bueno el tema ¿vos querés ir a fuego nuevo? sí claro no se pierde no no yo ya te dije que las ceremonias que organizas su cobijita su botecito su agüita todo todo ya listo su solajita sí no ya todo yo cada vez que anuncia claro a todo porque digo y además como el fin de semana es largo ese sí es el buen fin ese sí es el buen fin desde mi perspectiva desde mi perspectiva digo es bien respetable muy bien y bueno también Tijas Cuautlí que es una organización de salud y medicina tradicional está convocando el miércoles en el Cerro de la Estrella ok es en el Museo del Fuego Nuevo que está abajo del Cerro de la Estrella se llega por la salida de Iztapalapa donde se hace la crucifixión esta de Cristo ok sí la representación hasta arriba hay un edificio de la etapa de Mesico-Tenochtitlán donde se encendía el Fuego Nuevo cada 52 años bueno se encendía cada año y está ya abierta la invitación para que la acompañemos se venga usted con flores semillas y es miércoles es 19 es cuando tenemos la Asimut es decir el máximo total de ascensión de las Pleiades al Cerrito ok que ya va a estar desde este fin de semana por eso trabajamos en Tepoztlán pero si usted quiere acompañarnos pues estamos pasando la voz miércoles Cerro de la Estrella y los que a qué hora en la noche ya como a las 7 8 de la noche para subir y bajar miércoles desde toda la tarde realmente actividades desde las 7 vamos a tratar de establecer contacto con los amigos de Tijax Tijax Cuautli para que ellos nos comenten sobre esto muy bien muy bien pues muchas gracias gracias Aid por haberme invítenos a Holística México ándale es la coordinadora de Holística Campestre bueno sí en Campestre Churubusco ahí tienen claro seguimos con actividades este ya sabes yoga este maya el mundo maya sí tenemos la yoga el fin de semana y también en la semana dos días miércoles y viernes este tenemos física mental los miércoles y este y pues bueno más actividades que pues bueno vamos sumando sí muy bien pues ahí está muchas gracias a ustedes gracias Ada por esa coordinación y a todos los amigos que nos acompañaron hoy muchas gracias a Milé a ti también por estar aquí presente en nuestros temas ahí a la producción de Mayri del Bosque a la señorita del Bosque a todos los que hacen posible todo este sistema de comunicación en las mañanas quédese con Nueva Mujer hoy tenemos a Nueva Mujer Mayri Mayeli 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 seguramente con una interesante entrevista regresamos pero ya con Nueva Mujer con una Nueva Mujer regresamos también a Nueva Mujer gracias hasta luego bye